Preciosa Por unos ojos cafés y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés y me salió lo celoso Y hasta dicen por ahí que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es y será de todas la más bonita Y no la puedo dejar ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando más nos vean Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie que hiciera Sentirme feliz y orgulloso ¿Qué andas chaparrita en Belardeña Durango? Y yo buscándote corazao, corazao ¡Preciosa! Por unos ojos cafés y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés y me salió lo celoso Y hasta dicen por ahí que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es y será de todas la más bonita Y no la puedo dejar ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando más nos vean Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie que hiciera Sentirme feliz y orgulloso A mí no me importa que ensló Concierto con el chico A mí no me importa que digan cuando más nos vean